Hola a todos, probablemente va a encontrar una ocasión que borre las fotos de WhatsApp accidentalmente, no te preocupes, hoy te muestra cómo solucionar cómo recuperar fotos borradas de WhatsApp sin respaldo. En primer método, esta forma no necesita copia de seguridad, recuperar fotos borradas directamente desde WhatsApp. Descarga Ultdata para iOS en la computadora. Seleccione la opción Recuperar desde dispositivo iOS. Elija los datos que quieres recuperar. Inicie canalización del dispositivo, espere aproximadamente 8 minutos. Encuentra foto que busque. Recupera foto a la computadora y seleccione una ubicación para guardar los datos. Verifica la foto. En segunda, recuperar las fotos desde iTunes, pero necesita hacer una copia de seguridad antes de recuperación. Haz clic en Restaurar respaldo y iTunes va a recuperar los respaldos en su iPhone. Este paso dura 10 minutos y va a reiniciar tu iPhone y activarlo. Finalmente, te enseña cómo hacer copia de seguridad para evitar perder los datos en su WhatsApp para ahorrar plata y no necesita comprar el correo. El video de hoy ya ha terminado.